A través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la sucursal Diconsa Centro suministra alimentos a 220 localidades de Zacatecas y Colima, en beneficio de más de 125.000 habitantes en situación de pobreza extrema alimentaria, informó el gerente regional José Alberto Pérez Franco. Agregó que con 43 vehículos de diferentes capacidades de carga, la paraestatal de la Secretaría de Desarrollo Social abastece en Zacatecas a 131 tiendas comunitarias, además de dos tiendas móviles que llevan productos básicos y complementarios a poblaciones indígenas como huicholes y tepehuanos. Respecto a Colima, Pérez Franco subrayó que el almacén rural cuenta con 87 tiendas comunitarias fijas y dos tiendas móviles que comercializan mensualmente 90 toneladas de maíz en 70 localidades de la región. Asimismo, informó que en el esquema de apoyo alimentario sin hambre, Diconsa atiende a 81 comunidades en el municipio de Tecomán en beneficio de más de 800 familias en pobreza extrema y carencia alimentaria. Pérez Franco agregó que además del maíz, los principales productos que se abastecen a las poblaciones de la zona son en promedio 20 toneladas de frijol y 18 de harina de maíz. El gerente de la sucursal centro puntualizó que para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población en condiciones de pobreza extrema alimentaria, se capacitó a los supervisores operativos en materia de orientación al consumo, orientación que posteriormente replican en talleres para los derechohabientes. Además, aprovechando las costumbres y tradiciones culinarias, se elaboran alimentos nutritivos con recetas regionales que utilizan los productos de la zona, con lo que se respetan las costumbres alimenticias de la población. Además, se les capacita en métodos de conservación de alimentos, lo que permite ahorros y ayuda a almacenar productos en tiempos de sequía o de heladas. El gerente de la sucursal centro explicó que para reforzar el buen hábito alimenticio, se están incluyendo en las tiendas comunitarias de Iconza la comercialización de perecederos, entre ellos huevo, legumbres, verduras y frutas. Finalmente, el gerente de la sucursal centro señaló que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno se traducen en beneficios directos para la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con lo que se mejora la calidad de vida de la población. Para nuestra visión de noticias, informó Adriana Gómez.